Guanteando el joven, Nahuel Mendoza ahora el joven, Gabriel Altamirano que también estará peleando por un título en Quilmes. Toda la suerte Gabriel, bien, bien. No te apuré, no te apuré. Excelente, pegaste con las dos, excelente, pero no te apuré porque te quedas sin aire. No dudé, confía en vos. Eso. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Gabriel, muy bien. Bien, las dos Gaby, las dos. Bien. Eso. Levantá la guardia Nahuel, eh. Levantá la guardia que te volea bien lo boleado, eh. Eso, eso. Muy bien, cuatro manos con una. Vamos, vamos Gabriel. Vos pensá Nahuel, todas las indicaciones son para vos Gabriel. Menos de un minuto ahora queda. Eso. Eso. Muy bien. Bien, bien, bien. Escribe, 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 escribe. Muy bien, muy bien. Izquierda, la dos, la dos, la dos, la dos, la dos, eso. No te vengas tan rápido Nahuel, porque por ahí te pegan los huevos a algún lado porque venís muy rápido. Eso. Eso. Izquierda, izquierda. Largo, largo ahí, largo. Tirá, tirá, tirá. Treinta queda. Eso. La dos, la dos. La dos, Gaby. La dos. Queda veinte. Eso. Ve, ve, Gaby. Vamos. Ahí, Gaby. Lo hace excelente cuando saca las dos manos. Levantá la guardia. Levantá la guardia. Volvía. Volvía a hacer cintura y volvía enseguida. No dejé de sacar manos. No dejé de sacar manos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Listo. Fuertes aplausos. 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 Aplausos.